Muy bien, necesitamos una persona que nos ayude, llamado... Bueno, bueno, yo me uno, a ver qué haremos... Detener... La voz, tenemos que ver... Ahora voy a tocar, ¿por qué vamos a hacer esto? Oye, ¿sabías que yo te estoy ganando esta rapeada? Oh, sí, oh, sí, voy a ganar... ¿Sabías que te voy a ganar esta rapeada? Porque vos sos un sonso. Sí, pero yo voy más porque... Sabías muy bien que te voy a ganar. Tu cara será un perro. Que te voy a ganar. Te gano porque soy youtuber y además tengo muchos suscriptores y muchos videos. ¿Quién gana? El vado Farid. No voy a perder, yo no quiero ser un perro. Por tú eres el gordo panzón, porque yo te lo conocí mía. A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo... Un vallenato desespero de a todos lados. No.